Este programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, se recomienda la presencia de adultos, tiene subtítulos de apoyo. El canal RCN y Jorge Barón Televisión presentan la gran fiesta de los hogares colombianos, en vivo y en directo desde el parque Murillo Toro en Ibagué. Con la participación de Binomio de Oro de América, Karen Lizarazo, Valkiria, Los Descendientes de la Parranda, Banda Ancha. ¡Bienvenidos! ¡Entusiasmo! Muy buenas noches, estimados amigos. Hoy los saludamos desde la ciudad de Ibagué, la capital musical de Colombia, con esta transmisión en vivo y en directo de la gran fiesta de los hogares colombianos para esta noche de Navidad. Un estupendo elenco de artistas estará animando esta noche buena. Aquí en Tarima, prenderemos esta rumba con la orquesta tolimense Banda Ancha. La música popular con otro talento de esta tierra, se trata de Valkiria. ¡El infaltable vallenato con Karen Lizarazo! ¡Los temas bailables con los descendientes de la parranda! Y para completar esta celebración navideña, ¡El Binomio de Oro de América! ¡Estamos en la fiesta más esperada del año, que los acompañará hasta la una de la madrugada de este 25 de diciembre! ¡Señoras y señores, está por comenzar! ¡Preparados, en segundos, al aire, nos fuimos con la orquesta Banda Ancha! ¡Pero ahora yo recuerdo la onda! ¡A quien más me gusta, me gusta, toma!